Yo siempre creí En tu corazón Todo te lo di Todo por amor Y ahora soy feliz Cuando te beso En tus ojos vi Un amanecer Que fue para mí Tu amor de mujer Cuando te encontré Nací de nuevo Luna de cristal Noche de ilusión Qué dulce mirar Tiene tu pasión Quisiera gozar Tu amor de fuego La felicidad No es cuestión de edad Si no la verdad De sentir amor Si la vida es tarde Te entrego todo La lluvia de abril Me hace recordar Esa broma gris Fresca en el cristal Y el poema aquel De amor eterno Todo sigue igual Esa es la verdad Siempre estuvo Dios Con mi realidad Solo por amor Solo por amor Se entrega el alma Primavera en flor Primavera en flor Sueños de mujer Siento tu amor Siento tu amor Si no la verdad Si no la verdad De sentir amor Si la vida es tarde Te entrego todo Me toque el amor Sueños de mi amor Sueños de mi amor Sueños de mi amor Gracias por ver el video